40 barras de reflexión necesaria Que esta pausa en nuestras vidas nos sirva para tomar un mejor rumbo como especie Si Cuarentena Yo Tiempos de dar mensajes de esperanza Pero no siempre lo que se quiere es lo que se necesita y la enseñanza Es que la rueda del karma no descansa La justicia universal vuelve a poner a la humanidad en su balanza La sociedad no alcanza paz y a gritos vivos Ruega piedad más nuestro apetito destructivo no se satisface Y así será hasta que el instinto de supervivencia y el sentido de convivencia hagan pases Con la vida en pausa observando perplejos la causa de nuestros males al espejo Intentando salvar el pelleco leco sin no ver más Que todo esto es el reflejo de nuestra alma enferma Libre albedrío pagamos a nuestra suerte dejando sombrío rastro de muerte a nuestro paso A escasos centímetros de hundirnos creando laboratorios para encontrar nuevas formas de extinguirnos Y así sumirnos en fuego sonando sirenas inoculando el miedo en venas un crimen más Asumiendo teorías alienígenas y consumiendo el planeta cual células cancerígenas La única especie de la tierra que razona que ha de ostentar del más letal virus corona No perdona, se propaga cual plaga imparable y vaga sin ver que su poder la hace vulnerable Y paga por siglos de cruel hegemonía, guerras por territorios, religión, ideologías Nos guía la intolerancia y la violencia, solo hallamos convergencia en la ignorancia y odio por la diferencia ¿Dónde quedó el amor al prójimo que se profesa? Si al mínimo asomo de crisis pisamos cabezas Naturaleza humana, apocalipsis, la misión de este génesis se nos llama a la destrucción La razón de esta situación alarmante, la repulsión hacia nuestros semejantes En nuestro andar errante no hemos aprendido a caminar unidos ni asumido que estamos perdidos Rogando a Dios nos libre de una enfermedad, que creamos y creemos que merecemos piedad Pero, ¿quién nos salva a unos de los otros? A la tierra ¿quién la salva? De nosotros